El Santo Grial, el cáliz de Cristo en la última cena. Los poetas medievales cantaron sus alabanzas, y los caballeros del rey Arturo lo persiguieron hasta el fin del mundo. Pero ¿quién se lo quedó tras la crucifixión? ¿Cómo puede haber tantas historias sobre el Grial y no coincidir ninguna de ellas? ¿Y por qué persiste la relación con lo hereje en torno al Santo Grial? Hay tesoros mayores, pero ninguno es tan preciado. Ni tan misterioso. El Santo Grial. Rumores, leyendas, secretos. El halo de misterio en torno al Santo Grial dura ya más de 20 siglos. Básicamente, lo único que se puede decir con certeza sobre este tesoro sagrado es que su búsqueda ha de empezar en Jerusalén, en la época de Jesucristo. En el siglo I de nuestra era, Roma dominaba el mundo. Judea era una de sus provincias, aunque resultó ser problemática. Tras décadas de subyugación, algunos habitantes de Judea empezaron a resistirse a la dominación romana. Los aires de cambio también llegaron a Jesús de Nazaret. Los evangelios cuentan que Jesús no se movía dentro de la esfera política. Sin embargo, fue percibido como una amenaza y acusado de traición. Poco antes de que lo prendieran, Jesús celebró la festividad de la Pascua Judía con sus discípulos. Fue en este fatídico encuentro, en la última cena, cuando apareció por primera vez el cáliz conocido como el Santo Grial. Aquella misma noche, como recogen los evangelios, Jesús celebró la primera misa, transformando el vino en su propia sangre dentro del cáliz. Luego tomó el cáliz y, habiendo dado gracias, lo pasó a ellos diciendo, Bebed todos de él, porque esta es mi sangre. Mateo 26, versículos 27 y 28. Jesús fue arrestado a las pocas horas de la última cena. Al día siguiente, lo crucificaron. Los evangelios explican que el cuerpo de Cristo fue bajado de la cruz por un leal discípulo, un rico comerciante llamado José de Arimatea. José enterró a Jesús en una cripta que tenía preparada para su propia muerte. Luego, desaparece de los evangelios. En los evangelios no se vuelve a mencionar ni su nombre, ni el cáliz de la última cena. No es hasta que surgen las historias medievales conocidas como romances del Grial, cuando José de Arimatea y el Grial quedan unidos inextricablemente. Hay al menos una fuente medieval que dice que José de Arimatea hizo el cáliz para Jesús. Otras fuentes cuentan que, tras la crucifixión, José recogió sangre de Jesús en el santo Grial. Pero, ¿qué pasó después con aquel cáliz? Parece ser que los discípulos de Jesús temían que Roma tomara medidas drásticas al empezar a circular la noticia de la resurrección. Algunos autores medievales relatan que José de Arimatea se llevó el Grial al lugar más alejado del imperio romano. Según las leyendas, José se embarcó en un viaje que lo llevó a Europa, a Gran Bretaña y finalmente a Glastonbury, donde, al parecer, construyó un santuario para albergar el Grial. El creciente imperio romano comprendía gran parte del mundo conocido. Glastonbury estaba en el extremo noroccidental, en la provincia de Britania, a más de 4.500 kilómetros de Tierra Santa. Incluso en tiempos de Jesús, las rutas comerciales unían estas dos regiones remotas. Fue en Glastonbury, donde se cuenta que José de Arimatea construyó un santuario para albergar el Grial en los inicios del cristianismo. Según las leyendas, la iglesia era una estructura sencilla de vigas de madera y barro, cubierta de ramas y con techo de paja. Unas excavaciones recientes sugieren que quizá este relato no esté muy lejos de la realidad. En Glastonbury se han encontrado los restos de una antigua iglesia, que data probablemente del año 100 de nuestra era. Está claro que sigue siendo demasiado tarde para José, pero sí que significa que había presencia cristiana en Gran Bretaña, en aquella fecha tan temprana. Encontrar el Grial ha sido más que imposible. Hay historias antiguas que cuentan que estaba enterrado a menos de dos kilómetros de la iglesia, cerca de este manantial, conocido en la actualidad como el Pozo del Cáliz. La corriente de agua deposita aquí un sedimento rojizo. La ciencia nos dice que el color se debe a una mayor concentración férrea. Sin embargo, la leyenda cuenta que dicho color significa mucho más. Que el santo Grial, que en el pasado contuvo la sangre de Cristo, se encuentra escondido en las proximidades. Aún así, otros relatos cuentan que el Grial permaneció en la iglesia construida por José al cuidado de sus descendientes. Se supone que, cuando aquel rústico santuario se convirtió en la abadía de Glastonbury, el cuidado del Grial pasó a los monjes que vivían allí. A pesar de todo, la posesión del santo Grial era sólo una bendición a medias, ya que esta reliquia llevó a la iglesia a una situación delicada. El Grial representaba un imperdonable desafío a la doctrina fundamental de la iglesia, según la cual San Pedro era el heredero de la obra de Jesucristo. Si hay algo de verdad en la historia de que el propio Jesús le dio el cáliz de la última cena a José de Arimatea, aquello le daba un cierto poder para ser el siguiente en la línea de sucesión de los maestros que estaban continuando la obra de Cristo. Hay referencias en las historias más tardías a que Jesús le había enseñado los misterios de su propio ministerio de una manera que no había hecho con otros discípulos. Puede que esta sea una de las razones por las que la iglesia guarda un silencio total respecto al Grial. Si los monjes de Glastonbury tenían realmente el Grial, su propia predicación debió de atormentarlos, ya que puede que tuvieran entre manos la reliquia más sagrada de toda la cristiandad, el santo Grial que había contenido la sangre del Salvador. Pero por contra, no podían decir palabras sobre ello por miedo a ser tachados de herejes. Puede que este dilema explique el cambio en las representaciones del Grial durante el siglo XIV. En ellas no se pintaba a José sosteniendo un cáliz, sino dos jarrones o vasijas con la sangre sagrada de Jesucristo. Aquellos recipientes ya no provocaban la furia de la iglesia. Contrariamente al Grial, aquellas vasijas no suscitaban la enardecida pregunta de quién había pretendido Jesús que fuera su sucesor. En cuanto a José de Arimatea, mucho después de morir, su nombre se convirtió en una poderosa arma en las espinosas intrigas de la política medieval. Hubo algunas disputas jurisdiccionales entre los reyes de Inglaterra y la iglesia. En aquel momento era cuando el Papa reclamaba total autoridad, autoridad espiritual, y en algunos casos incluso autoridad temporal sobre los reyes de todo el mundo. Los reyes ingleses querían una iglesia propia independiente del Papa, pero servil a ellos. Mencionaron la llegada de José de Arimatea a Glastonbury, anterior al propio establecimiento de la iglesia en Roma para apoyar sus argumentos de supremacía sobre los papas. La disputa dejó a los monjes de Glastonbury en el medio, presionados por su Papa y por su rey. La abadía de Glastonbury consiguió mantenerse apartada de la contienda política al menos durante un tiempo. Alrededor del año 1500 se había convertido en uno de los monasterios más ricos y poderosos de Inglaterra. Sin embargo, su final estaba cerca. La sosegada riña que mantenían los papas y los reyes de Inglaterra acabaría produciendo una sangrienta separación. En 1533, Enrique VIII cortó todo vínculo existente con Roma y fundó la iglesia anglicana. Al poco tiempo, mandó asesinar a los clérigos católicos, quemar sus iglesias y saquear sus tesoros. La abadía de Glastonbury cayó en desgracia frente al resto. Se cuenta que un grupo de monjes salvó de las llamas una apreciada reliquia, un antiguo cuenco de madera de olivo. Aún hoy, hay quien reivindica que se trata del santo grial. Los monjes huyeron hacia el oeste, hacia Gales, llevando consigo el cuenco de madera. Finalmente, encontraron refugio en una majestuosa casa solariega conocida como la Casa de Nanteos, el hogar ancestral de la familia Powell. El vaso de Nanteos, que así llegó a denominarse, fue cuidado por la familia Powell durante unos 400 años. En aquella época, se empezó a decir que el grial ejercía curas milagrosas. Se decía que los que bebían de él quedaban sanados de enfermedades que iban desde las fiebres hasta la epilepsia. Por desgracia, bastantes personas que acudían a beber de él arrancaban con pequeños mordiscos pedazos de madera del borde del grial al beber y se lo guardaban en la boca hasta que se iban. Así que, en otras palabras, se llevaban un trocito del grial sagrado. Gradualmente, se fue fragmentando tanto que al final la familia decidió que ya no se mantendría expuesto públicamente ni se permitiría que la gente bebiera de él. En la actualidad, un descendiente de la familia Powell que vive en esta apartada mansión custodia el cáliz de Nanteos. Siglos de manipulación y los dientes de los fieles son culpables de que solo quede este fragmento. Aún incompleto, el vaso de Nanteos promete milagros. Se echa en el cáliz y se vierte luego en unos tejidos especiales de oración que, posteriormente, se envían a quienes lo necesitan. Hasta la actualidad, hay constancia de remedios asombrosos para el reumatismo, la lepra e incluso la ceguera. Quizá el vaso de Nanteos sea realmente el cáliz de la última cena, el grial de las historias y leyendas. Sin duda, parece apropiado que el cáliz de Jesús esté hecho de un material humilde como la madera. Sin embargo, otras leyendas dicen que el grial nunca se llevó a Glastonbury. Según estas historias, el cáliz de Cristo se escondió en Jerusalén después de la crucifixión. Allí se quedó durante mil años para ser redescubierto durante la primera cruzada. Si hay algún lugar en la tierra que encarne las aspiraciones espirituales de la humanidad, es la antigua ciudad de Jerusalén. Terreno sagrado para musulmanes, judíos y cristianos, Jerusalén es también un escenario apropiado para una leyenda épica del santo gría. Según algunos relatos, durante el tumulto posterior a la crucifixión de Jesús, el grial se escondió debajo del templo de Salomón. Allí quedó intacto durante mil años hasta la época de las cruzadas. A finales del siglo XI, las autoridades eclesiásticas predicaron una campaña militar para tomar tierra santa que en aquella época estaba controlada por gobernantes musulmanes. Soldados de toda Europa se unieron a las filas de la primera cruzada. En julio de 1099, tras un sangriento sitio de cinco semanas, las fuerzas cristianas lideradas por el duque Cotfrois de Bouillon entraron triunfantes en Jerusalén. De Bouillon se convirtió en el primer gobernante de lo que se denominó Reino Latino de Jerusalén. Pronto, llegaron de Europa peregrinos religiosos con la intención de ver por sí mismos la tierra sagrada de Jesús. Para proteger a estos viajeros, un noble francés llamado Hugues de Payán fundó una orden de monje soldado conocida en la actualidad como los caballeros templarios. Hugues de Payán y otros ocho caballeros llegaron a tierra santa en torno a 1118. Sin embargo, sus planes parecían haber cambiado. En realidad, se establecieron en Jerusalén. Aproximadamente en el lugar en el que había estado el antiguo templo sagrado de la fe judía. Y entonces empezaron a circular rumores de que habían comenzado a excavar bajo dicho templo y de que podían haber encontrado algún tipo de tesoro sagrado. Según la tradición, encontraron el Grial y ellos mismos se convirtieron en sus guardianes. Quizá nunca se sepa si los caballeros templarios recuperaron el tesoro sagrado o no, ni si el propio Grial estuvo o no escondido bajo el templo. No obstante, según los documentos históricos, en un periodo relativamente breve, los templarios se convirtieron en una de las fuerzas más ricas y poderosas de todo el mundo medieval. La banda de ocho caballeros de Hugues de Payán se convirtió en una orden internacional de más de 20.000 miembros. Los templarios establecieron una red de comercio por todo el Mediterráneo y tenían propiedades por todo el mundo conocido. Los templarios eran muy poderosos porque eran riquísimos. Eran los banqueros de casi toda Europa. Prestaban cantidades ingentes de dinero a las diversas coronas de Europa para permitirles emprender cruzadas y otros trabajos y de repente cayeron en desgracia. Los caballeros templarios que estaban protegidos por la iglesia se vieron condenados repentinamente. A principios del siglo XIV Roma los acusó de herejía, culto al demonio y prácticas inmorales. El rey de Francia se ofreció con gran entusiasmo para castigar a los templarios. En parte la razón pudo ser simplemente que se habían vuelto demasiado poderosos. En efecto el rey de Francia que era su perseguidor principal les debía muchísimo dinero. Pero sí que se ha sugerido que la razón por la que los templarios fueron perseguidos hasta la muerte fue que la iglesia se dio cuenta de que de alguna manera estaban involucrados en algún tipo de sistema alternativo de creencias y decidieron básicamente erradicarlo lo antes posible. Un viernes 13 de 1307 los agentes del rey Felipe reunieron prácticamente a todos los templarios en Francia. La mayoría fueron torturados y a muchos se les quemó en la hoguera. Sin embargo nunca se encontró su tesoro. Durante mucho tiempo se ha rumoreado que algunos templarios consiguieron escapar con las riquezas de la orden quizá incluso con el grial. Muchos creen que encontraron refugio en el castillo de Roslin en Escocia hogar de la familia Sinclair. Los estrechos vínculos de los templarios con los Sinclair contaban 200 años de historia desde los mismos orígenes de la orden. Catherine Sinclair de la línea francesa de los nobles Sinclair estaba casada con Hughes de Payan fundador de los caballeros templarios. Así que los templarios sabían que tendrían un refugio seguro en Escocia y por supuesto fueron directos a Roslin a ver a la familia Sinclair y se llevaron el tesoro con ellos. La capilla de Roslin construida por William Sinclair en el siglo XV ha estado asociada durante mucho tiempo tanto con el tesoro de los templarios como con el santo grial. La propia familia Sinclair pertenecía a los miembros más destacados de la orden templaria y al parecer habían construido la capilla dándole un gran simbolismo. Es decir al contemplar la profusión de grabados del interior de este edificio se ven elementos que recurren al mito cristiano y precristiano sobre las enseñanzas templarias y la tradición del grial. En el ala este de la capilla aparece esta imagen pagana un símbolo de la fertilidad conocido como el hombre verde. Más de cien de estos espíritus vigilan desde los arcos y bóvedas de la capilla. Hay una serie de grabados alegóricos que muestran a reyes y plebeyos enfrascados en sus actividades diarias acompañados en todo momento por la figura de la muerte. Es un sobrio recordatorio de las muchas posibilidades de la vida y su única certeza. Aquí los dos caballeros cansados perseveran en su lucha por el santo grial mientras en otro punto del pasillo José de Arimatea lo sostiene perpetuamente fuera de su alcance. Arriba en el techo anidada entre las estrellas aparece una talla de Jesús. William Sinclair construyó la capilla de Roslin en una época en que sabía que los libros se podían quemar o prohibir. Él quería dejar un mensaje para la posteridad e hizo cincelar eso en la piedra. Se ha dicho que la capilla de Roslin es más que un mensaje espiritual simbólico es el lugar de descanso final del propio grial. Algunos afirman que el grial se escondió dentro de esta columna conocida como el pilar del aprendiz. Otros han sugerido que tanto el grial como la fortuna de los templarios están escondidos en bóvedas situadas bajo la capilla. Sin embargo, la familia Sinclair afirma que las ondas equipadas con sonar no desvelaron restos de ninguno de los tesoros. Aún así, aún quedan algunas cuestiones bajo tierra en Roslin. Sabemos que hay tres túneles que salen de la capilla. Esperamos poder saber algún día hasta dónde llegan esos túneles. Aunque los túneles pueden contener algunas respuestas, los que saben dónde mirar en la capilla pueden encontrar pistas de que el misterio del grial no se detuvo aquí, en Roslin. Estas tallas, cercanas a la entrada sur, muestran una especie de cactus de aloe que sólo se conocía en el Nuevo Mundo. En el arco de una ventana cercana hay otra planta originaria de las Américas, el maíz. Dado que la capilla de Roslin se construyó antes de que Colón llegara al Nuevo Mundo, ¿cómo conocían los Sinclair estas plantas del otro lado del Atlántico? Hay quien dice que las tallas son pistas de un asombroso misterio del grial, el nacimiento de una rama secreta del cristianismo y su peligroso viaje al Nuevo Mundo. Algunos lo describían como una copa. Otros decían que era más plano, más parecido a un cuenco. Estaba hecho de un oro excelente, decía un relato. Era de madera, afirmaban otros. Se ha creído que vasijas de todo tipo, como este cuenco de Ágata perteneciente a la familia de los Habsburgo de Austria, eran el santo grial, el recipiente que se había usado para recoger la sangre de Jesús. Sin embargo, según una teoría extraordinaria, el santo grial no es un objeto de ningún tipo. Por el contrario, el grial es un linaje santo que descendía del mismo Jesús. Casi todos los cristianos creen que Jesús es medio humano, medio divino, que es humano y divino a la vez. La teoría del linaje afirma que además Jesús estuvo casado y tuvo hijos. De las muchas interpretaciones diferentes del santo grial, esta es la más controvertida de todas. En efecto, durante la época medieval, cualquiera que propugnara tales creencias corría el riesgo de ser acusado de herejía y ser condenado por la Inquisición. Según la leyenda y la historia clandestina, Jesús estuvo casado. Estuvo casado con María Magdalena. Tuvieron hijos. Esos hijos se casaron con personas pertenecientes a los linajes de diversas familias de la nobleza y la realeza europeas. Y fue este linaje el que llevó y conservó la santa sangre. Se podría decir que era un recipiente. Era un recipiente vivo, pero era un recipiente. Así, que de una forma alegórica o poética, la gente lo llamaba grial. Esta teoría se basa en parte en un destacable manuscrito antiguo conocido como el Evangelio de Felipe. Formaba parte de un tesoro de textos cristianos primitivos descubiertos cerca de la ciudad egipcia de Nahamadi en 1945. La mayor parte la habían escrito sectas conocidas como los cristianos gnósticos y todos fueron condenados por heréticos por la iglesia ortodoxa. La literatura gnóstica aclara muchas cosas sobre la leyenda del grial. Felipe declara que Jesús amaba a María Magdalena y que la besaba en la boca constantemente. En otras palabras los describe como marido y mujer que es la base de la tradición del grial. Hasta los que no están de acuerdo con esta conclusión se maravillan de la María Magdalena que surge de los textos de Nahamadi. Describen a María en un papel muy diferente al que se le atribuye en los evangelios. es la iluminada es la mujer que lo sabe todo. En algunos de estos tratados le pregunta a Jesús sobre la naturaleza de la existencia. Son muy arcanos totalmente incomprensibles muchos de ellos pero ella tiene un papel extraordinario. Los discípulos en especial Pedro se encolerizaban por ello porque Cristo la favorecía a ella claramente. Hay descripciones extraordinarias que no se dan en ninguna otra fuente y que realmente manifiestan el temprano interés de la iglesia por María Magdalena y su importancia para ellos. Más adelante la iglesia ortodoxa representó a María Magdalena como una mujer de moral dudosa. Algunos ven en esto un intento por parte de Roma de envenenar cualquier reivindicación de poder por parte de la descendencia del grial. la iglesia católica se veía amenazada por la idea y quizá por la realidad de que los descendientes de Jesús vivían. Si realmente había descendientes de Jesús quizá eran ellos quienes debían estar al cargo del cristianismo y ser las autoridades de la iglesia. Al igual que otras leyendas del grial la teoría de la descendencia afirma que José de Arimatea viajó a Glastonbury sin embargo en vez de una copa llevó con él un tesoro del grial vivo descendiente de María Magdalena y Jesús. Se dice que durante los siglos en los que se persiguió a los cristianos por todo el imperio romano las familias de los descendientes no eran muy notorias. Aquello cambió drásticamente en 337 después de Cristo cuando el emperador Constantino se convirtió al cristianismo. En aquella época los descendientes de Jesús probablemente tenían prestigio e imagino que muchas familias competían entre ellas para casarse con alguien de ese linaje o viceversa en especial en Gales. Hay algunos nombres que sugieren que algunas personas se casaban con lo que entonces se llamaba el tesoro de Arimatea. En este caso el linaje santo pasó después a Francia y se unió a la línea de reyes francos conocidos como Merovingios. Cuando esta dinastía fue destronada en torno al año 750 después de Cristo al parecer con ayuda de la iglesia el linaje se retiró al sur de Francia. Esta región dio cabida también a sectas cristianas conocidas como los cátaros. Considerados herejes por Roma los cátaros tenían maestros y rechazaban la jerarquía de la iglesia. Se cree que algunos de los cátaros y los descendientes de Jesús se aliaron. Se dice que el linaje santo reapareció en el mundo en 1099 en la persona de Godfroy de Bouillon. de Bouillon no solo fue el primer gobernante de Jerusalén sino que según la teoría del linaje él mismo era descendiente directo de Cristo. A los historiadores les ha intrigado mucho por qué todos estaban tan ansiosos por proclamar a Godfroy de Bouillon rey de Jerusalén. Porque había otros en las cruzadas que eran más nobles y más poderosos. La respuesta es que Godfroy de Bouillon aparentemente tenía genealogías que demostraban que era descendiente de Jesús. Esto puede explicar por qué se solía representar a Godfroy de Bouillon con una corona de espinas como su supuesto antepasado Jesucristo. Esta teoría sugiere también una nueva perspectiva sobre los caballeros templarios. Alegaban ser una fuerza policial que protegía a los peregrinos pero no era más que una tapadera. Los rumores que los conectaban con el Grial se acercaban más a la verdad. Pero era un tesoro humano no de oro lo que interesaba a los templarios. Fueron creados para proteger el santo Grial es decir el linaje de los de Bouillon eran el brazo armado la élite o podría decirse guardaespaldas de la dinastía de Bouillon. Sin embargo aún con los poderosos templarios montando guardia Jerusalén cayó en manos de los musulmanes en 1187. Había acabado el cénit de los descendientes. La familia de de Bouillon y sus protectores templarios se retiraron al sur de Francia. Fue precisamente en este momento cuando los trovadores y poetas comenzaron a extender la leyenda del santo Grial. Wolfram von Hessenbach autor de Parsifal nunca afirma que éste escribió algo sobre el linaje de Jesús. Al fin y al cabo esto era herejía y era un secreto. Lo que sí se dice es que hay caballeros y doncellas que vienen del Grial para conseguir derechos para la gente para hacerle progresar y este tipo de cosas. Lo repite una y otra vez. No habla de caballeros habla de templarios. Quizás estos autores se limitaban a recoger rumores o quizás estaban desvelando una fe secreta a los que podían leer entre líneas. En 1208 el papa Inocencio III lanzó una nueva cruzada pero esta vez el objetivo eran otros cristianos y supuestamente el propio linaje del Grial. Se liberó a gente de prisión para pelear en esta cruzada. Absolvían de la excomunión si se luchaba en ella y se mataba a otros cristianos. Sin duda participaron enormes cantidades de caballeros franceses porque los cátaros eran además gente muy rica y aquella propiedad podía dividirse también entre los que consiguieron eliminar la amenaza de los cátaros. La cruzada duró unos 40 años durante los cuales se persiguió y torturó en toda Francia a miles de cátaros. Los soldados los perseguían hasta remotas fortalezas de montaña como esta de Perpertus. El castillo cayó en 1240 y fue uno de los últimos baluartes cátaros tomados. Unos 50 años más tarde acabó también el tiempo de los templarios guardianes del Santo Grial. Según algunas fuentes unos cuantos caballeros y descendientes del linaje santo huyeron por mar. ¿Qué sucedió con el linaje de Jesús y sus protectores templarios? Una controvertida teoría sugiere que cerca de un siglo antes de Colón estos refugiados religiosos se aventuraron a cruzar el Atlántico y se establecieron en el Nuevo Mundo. En lo alto de las suaves colinas cercanas a Edimburgo Escocia la capilla de Roslin ha sido durante mucho tiempo fuente de rumores y especulación. La capilla la construyó la familia Sinclair miembros destacados de los caballeros templarios. Hay quien dice que las enigmáticas tallas de la capilla aluden a secretos heréticos como el destino del linaje santo y sus protectores templarios tras su huida de Francia en el siglo XIV. La salvaje exterminación de los templarios franceses por el rey Felipe IV de Francia está bien documentada al igual que su intento frustrado de recuperar algo de su debilitada salud. Se dice que algunos templarios consiguieron escapar de Francia a bordo de los barcos de mercancías de la orden. Es casi seguro que se llevaron una enorme cantidad de la riqueza templaria y quizás se llevaron parte del santo grial es decir de los descendientes de Jesús a sí mismo. Puede que las persistentes leyendas que vinculan el santo grial con la capilla de Roslin se refieran en realidad a estos fugitivos religiosos en lugar de a un cáliz. De ser así puede que las tallas de plantas norteamericanas en el interior de la capilla proporcionen una pista sobre su destino final. Los caballeros templarios habían fundado un refugio temporal en Escocia. Buscaban un nuevo mundo donde sus ideales pudieran echar raíz y florecer. Se sabía de la existencia del nuevo mundo. El nuevo mundo los llamaba. Algunos creen que el príncipe Henry Sinclair cuyos descendientes construyeron esta capilla supieron de las plantas de Norteamérica en 1398 cuando transportó a templarios y a descendientes de Jesús al nuevo mundo casi un siglo antes de Colón. Se cree que el príncipe Henry de antepasados escandinavos siguió las antiguas rutas vikingas que atravesaban el Atlántico Norte. Un relato medieval conocido como la narración de Zeno habla de barcos europeos que llegan a la costa actualmente en Nueva Escocia una provincia del este de Canadá. La narración de Zeno también relataba el curioso espectáculo del alquitrán borboteando de un manantial y corriendo hacia la costa. En la actualidad sabemos que el único lugar del litoral atlántico que encaja con esa descripción queda cerca de la actual ciudad de Stellarton en Nueva Escocia. Según la teoría del linaje unos 100 refugiados religiosos se quedaron en el nuevo mundo. Fueron subiendo gradualmente por la costa y luego yendo hacia el interior a lo largo de las vías fluviales navegables en lo que hoy es la provincia de Quebec. Fue una búsqueda de pruebas de estos fugitivos del Grial lo que llevó al escritor Michael Bradley a este apartado rincón de Canadá. A la cabeza el doctor Gerard Ledic catedrático de universidad retirado que lleva más de una década estudiando la arqueología de la zona. Casi toda la atención de Ledic se ha centrado en este apartado lugar en el que unas misteriosas ruinas de piedra vigilan como centinelas a ambas orillas de un arroyo. La situación de la estructura bajo una cascada sugiere que pudo ser un molino. Los muros miden unos seis metros de largo. Cortar y colocar estos grandes bloques no debió de ser tarea fácil. Estamos ante losas que miden más de tres metros de largo y por el volumen podemos determinar el peso aproximado unas 3,5 toneladas métricas cada una. Así que debe de tratarse de alguien que pudiera manejar piedras muy pesadas en un terreno muy accidentado. Pero es la presunta fecha de construcción del molino y su posible conexión con los refugiados del Grial lo que confiere a esta rústica mampostería un significado tan épico. El yacimiento fue estudiado por arqueólogos del gobierno en 1992 a petición del doctor Ledic. Entre los artilugios que desenterraron había herramientas de albañilería que encontraron en un depósito de carbón vegetal. Los arqueólogos observaron el carbón vegetal y en su informe mencionaron que dicho carbón procedía de algún incendio que tuvo lugar durante la construcción. Es un descubrimiento muy interesante porque tener carbón vegetal te permite obtener una datación por radiocarbono. El doctor Ledic se apresuró a llevar parte del carbón a un laboratorio de Florida para que le hicieran una prueba del carbono 14. Los resultados fueron tan increíbles como inesperados. El molino podía datar de la época medieval, siglos antes que cualquier asentamiento previo conocido en la zona. Este descubrimiento ha alimentado la especulación de que el molino fue construido por templarios y descendientes de Jesús llevados al nuevo mundo por el príncipe Henry Sinclair en 1398. Este es un lugar al que podrían haber llegado tras un siglo de expansión más o menos y puede que hubieran sido suficientes como para justificar la construcción de un molino y creo que quizá es eso ante lo que nos encontramos. Y luego está la cuestión de la gárgola. A menos de un kilómetro arroyo abajo desde el molino los habitantes de la zona descubrieron esta extraordinaria criatura. Está tallada en piedra caliza, material que no se encuentra en esta zona y parece caída de una iglesia medieval. La datación del molino como de una época medieval mediante el carbono y la gárgola a la que también se atribuye un origen medieval por su estilo significa que probablemente lo construyó gente de la edad media visitantes europeos medievales y de lo único de lo que estamos seguros es del asentamiento de Henry Sinclair en 1398. Si los refugiados del Grial viajaron realmente a Norteamérica ¿están sus descendientes en la actualidad entre nosotros? Hay quien dice que el linaje volverá a resurgir en el nuevo milenio como ya hizo aproximadamente hace mil años. Sin embargo otros dicen que la iglesia ortodoxa nunca tuvo miedo de un linaje santo ni del propio Grial. Las teorías de conspiración del Grial las modernas son muy interesantes muy divertidas pero en realidad esto es una ficción posterior. En la edad media la iglesia no reconocía la existencia de tal objeto. Este proviene de obras de ficción y no se tomaba en serio se reconocía que era algo ficticio. ¿Dónde se encuentra la verdad? Quizá está en una perspectiva diferente del Grial un tesoro que nadie puede poseer. El Grial es un misterio es un misterio oculto un cáliz rebosante de posibilidades sigue el cáliz de la última cena esperando a que lo encuentren tienen las insinuaciones de un linaje santo algún resquicio de verdad dentro de las fábulas que hay de verdad tras los romances del Grial. Los escritores medievales nos dejaron un objeto de trabajo seductor y contradictorio algunos mencionan a José de Arimatea otros no algunos nombran a los templarios otros no pero hay un tema común en todos ellos el santo Grial es la búsqueda en sí misma. El primer romance del Grial lo escribió en torno al año 1190 un poeta francés llamado Chrétien de Troyes el héroe de Chrétien es Parsifal un juvenil caballero que aspira a ganar un asiento en la mesa redonda del rey Arturo el inocente Parsifal tropieza con el Grial en un apartado castillo una vez dentro Parsifal es testigo de un solemne desfile en el que el Grial se lleva en procesión repetidamente por una gran sala el señor del castillo y guardián del Grial es un rey le aflige una herida incurable y su reino se ha convertido en un erial el tema de la herida conectado con la historia del Grial sigue pareciéndome muy relevante hasta el presente muy pocas personas dirían que no están heridas de alguna forma se manifieste como se manifieste esa herida ya sea física psicológica o espiritualmente y creo que al leer estas historias empiezas a ver que la historia es universal y que nos habla de algo muy importante sobre nuestra propia herida y sobre la posibilidad de sanar y restaurar en este escenario místico Parsifal no es consciente de que tiene que desempeñar un papel crucial y sanar al rey debe hacerle una pregunta sobre el Grial ¿por qué es tan importante hacer esa pregunta? creo que volviendo al tema de la sanación muy a menudo el primer paso para sanar es preguntar cuál es el problema preguntar ¿por qué estoy herido? y de esa forma se empieza un proceso de descubrir qué es la herida inexperto en las cuestiones del alma Parsifal no consigue hacer la pregunta y eso tiene dos consecuencias una significa que ni el rey ni la tierra se curan y la segunda es que Parsifal es expulsado del castillo del Grial y tiene que llevar a cabo una búsqueda muy larga y prolongada y atravesar muchas pruebas y tripulaciones antes de volver finalmente al mismo lugar para esta vez hacer la pregunta pero el romance del Grial de Kretián es mucho más que una búsqueda religiosa de hecho gran parte de este es una divertida aventura Parsifal lucha en batallas heroicas defiende damiselas y triunfa en situaciones imposibles en gran medida es una película medieval de Hollywood las mujeres del Grial son tan valientes como los hombres dicen su opinión y prometen su amor a los guapos campeones sin ruborizarse en diversas ocasiones Parsifal se ve dulcemente recompensado por su valor entonces entonces la damisela le muestra un gran alborozo y lo lleva a sus aposentos para que descanse y se relaje no le niega brazos ni besos juegan se besan y hablan de manera afable cretian cretian de troa 1190 después de cristo esta combinación juguetona de búsqueda espiritual y aventura terrenal puede encontrarse en muchos romances del Grial en algunas de las últimas obras el rey Arturo y su corte pasan al primer plano pero el Grial sigue siendo un catalizador de la acción en Camelot el Grial aparece mágicamente y pende sobre la tabla redonda los caballeros de Arturo están hipnotizados cuando el Grial se desvanece tan misteriosamente como llegó casi todos en Camelot parten a buscarlo de nuevo comienzan a desarrollarse los temas paralelos de indagación espiritual y emocionante aventura creo que lo que siempre me ha emocionado de las historias del Grial es esa idea de búsqueda de una verdad que está un poco fuera del alcance pero no es totalmente inalcanzable es decir ¿qué más se puede tener en muchas historias que la posibilidad de encontrar un gran tesoro y un gran descubrimiento espiritual una maravilla que podría ser lo más importante que uno encuentre en su vida? el cáliz de la última cena puede seguir escondido efectivamente aguardando a ser descubierto por un caballero del Grial moderno o quizá un descendiente del santo linaje esté preparándose para asumir los problemas del mundo entre tanto el santo Grial aguarda a todo aquel que se atreva a buscarlo en esta búsqueda no hay mapas el camino está en el interior solo hay una cosa segura nadie lo encontrará a menos que empiece a buscarlo la ciudad de la ciudad no hay una cosa segura no hay una cosa segura a menos que no hay una cosa en la ciudad no hay una cosa segura Gracias por ver el video.